hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ilu y hoy para comentarles que tenemos muchas noticias mucha información que compartirles esta noche la razón del título del vídeo es por una de esas noticias que me llamó mucho la atención pero antes vamos a empezar con información positiva resulta que hace unos días comentamos que en eeuu en oxford investigadores de oxford estaban desarrollando una vacuna según ellos y una sociedad italiana dicen que la vacuna estaría lista hasta este septiembre mes de septiembre será posible yo no creo no creo yo confío en la palabra de los expertos que estiman que una vacuna no será posible hasta dentro de un año año y medio un año es la mejor el mejor resultado que se prevé sin embargo el hecho que se logre en septiembre significaría que esta epidemia dio un gran resultado o tuvo algo de beneficioso pues demuestra que si la condición se da si el recurso va para donde tiene que ir en pro de la salud en pro del desarrollo de mejores insumos o mejor material médico o incrementar el presupuesto para las personas que realizan investigación sobre este tipo de virus se puede lograr se podría lograr si es que esto estas personas lo demuestran así así que yo estoy bastante contento por esta noticia ojalá que sí espero que sí pero yo lo dudo bastante ojalá que sí espero equivocarme bien el día de ayer comentamos que en bolivia íbamos a llegar a mil casos justamente ese día ayer bueno sorpresas de la vida resultó que que sí y no era difícil imaginárselo o predecirlo vamos a escuchar en la información que fue sacada y publicada el día de ayer precisamente más tarde por la noche luego de que yo terminara de hacer el vídeo que vimos muy buenas noches familia boliviana les habla el doctor virgilio prieto barrón jefe de la unidad de epidemiología del ministerio de salud compartimos con ustedes el reporte número 43 del ministerio de salud con relación a la situación del cob y 19 en el país correspondiente hoy martes 27 de abril con datos del equipo técnico de la unidad de epidemiología procesados hasta horas 20 reportamos 64 nuevos casos positivos que corresponde a 28 en santa cruz 17 la paz 13 oruro 5 beni y 1 chuquisaca con estos datos el total acumulado asciende a mil 14 casos distribuidos de la siguiente manera santa cruz 553 la paz 185 cochabamba 78 oruro 92 potosí 26 pando 12 tarija 3 chuquisaca 3 y benis 62 registramos un total de cuatro mil 974 casos descartados que corresponden a santa cruz 2050 la paz 1265 la paz 1265 cochabamba 900 perdón que ponga pausa aquí estos son los casos descartados la paz 1264 casos de cuatro mil 974 casos descartados escuchen esto escuchen esto con atención registramos un total de cuatro mil 974 casos descartados cuatro mil 900 y poco más casos descartados o sea que desde que empezó la pandemia desde que llegó a bolivia estaríamos hablando de casi 5000 pruebas realizadas en bolivia para poner un número redondo no digamos digamos 5000 no casi 5000 pruebas en total resulta que en estos 40 y casi 45 días que empezó la pandemia creo que eran 45 días menos y medio digamos solamente se hicieron cerca de 4000 pruebas test me parece poco recordemos que en bolivia se hace más o menos en promedio a día de hoy unos 120 tests pruebas por día si llegáramos a ser muchos más suponiendo que hiciéramos 500 pruebas al día posiblemente a día de hoy tendríamos no solo 1014 casos tendríamos muchos más yo estoy bastante seguro de que así sería bien ustedes recuerdan a la diputada quispe juana quispe en un principio cuando el coronavirus estaba llegando a bolivia creo que fue ella quien mencionó que esto era el virus era un invento de la derecha no la señora que después salió a reclamar por el tema de la cuarentena que salió a reclamar porque en el chapar estaban encontrando ciertas cosas ilícitas ella salió a reclamar y salió a criticar y le dijo al ministro murillo que es el primero incitador el primer defensor de narcos unas declaraciones francamente pues indignas de un diputado este es un video de hace dos años subido hace dos años cuando el 21F el bolivia dijo no aún estaba bastante latente y que hizo la señora diputada juana quispe bueno un acto un hecho que de nuevo no es digno de un diputado vean lo que hace la señora juana quispe con un cartel que dice bolivia dijo no ok ahora aquí van yo ¿Cómo sonríe? ¿Cómo pone la carita de alegría? A mí me sorprende y me asusta demasiado. ¿Ustedes imaginan a esta señora cómo será en la soledad de su casa? Si tiene marido, no lo sé. ¿Cómo se comportará con su marido si es que lo tiene? Si ella decide actuar de esta manera, yo diría que a esta señora en este video creo que se le salió un poquito el diablo. Porque tiene una cara de maldad, una cara de enojo, de rabia, de resentimiento. Contra un movimiento completamente legítimo, completamente a favor de la democracia. Ah, pero ahora ellos, ellos claman democracia. En ese momento cuando estaban en el poder, cuando Papito Evo Morales hacía y deshacía con la constitución como le daba en gana. Se limpiaba con las hojas de la constitución. Ahí no les importaba mucho, ¿no? No les importaba porque, bueno, pues porque Papito Moralito estaba ahí en el tronito. A mí me sorprende. Es que si ella decide actuar así, en público, en público, me asusta pensar cómo será en la comodidad a cuatro paredes, a puertas cerradas en su casa. ¿Cómo será? Me aterra pensarlo. Escuchemos lo que dice la señora diputada. Lo ha hecho por rabia. Uno es por rabia y otros no tienen programa de gobierno. Solo saben oponerse en este... Entonces no se arrepiente de haber realizado esto. No, no me arrepiento. Más si es humildemente, hermanos. Y ellos lo que han hecho. Humildemente destrozó un cartel. Humildemente cometió un acto, pues, digamos, insultante hacia un movimiento que era democrático. Humildemente. Interesante uso de las palabras. ¿Cómo nos tratan? De racismo todo. Levanta manos. Parecen. Nos odian a nosotros. Nos ven a los indígenas. Se molestan. Ahora, es lo gracioso. Ella destroza un cartel de un movimiento democrático que tenía sentido en su momento. Pero somos nosotros, somos los otros, quienes los odian a ellos. Interesante deducción. Ya se va a ir esta gestión. Hasta, mira, esta una diputada, hoy día, anoche, ¿qué cosas nos han dicho? ¿Lo volvería a hacer? Voy a hacer, aunque miles de veces no me arrepiento yo. Porque Bolivia tenemos derecho a tener desarrollo, propuestas de los partidos. Y no solamente, no, no, no. Y no solamente queremos a los odiadores ni vendepatrias. Son odiadores los otros, pero ellos no quieren a los vendepatria. Lógica. Al cien por cien, ¿eh? Qué señorita, ¿eh? ¿Cómo será? Me sigue aterrando la idea. ¿Cómo será en privado? Su enojo, su rabia. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué escalofríos. Bien, cambiando de tema. El día de ayer, la presidente de Bolivia, Yanine Áñez, mencionó que estaban contemplando, y lo confirmaron, de hecho, el empezar a ser menos restrictivos, ¿no? El ser más flexibles. Que recuerden, y yo les recuerdo que ser flexible o flexibilizar la cuarentena no quiere decir anularla. No quiere decir todos salgan a la calle. El tema de flexibilizar quiere decir que cierto grupo, ciertas personas o ciertos empleos van a poder hacer usos de sus funciones según conforme lo vea el gobierno. O sea que ponen ciertos límites. Primero, van a empezar a ejercer funciones, por ejemplo, las escuelas. Segundo, las veterinarias. Tercero, los dentistas. Las dentistas. Cuarto, los comercios de comida. Así, va de manera escalonada, ¿no? Y eso depende, claro, siempre y cuando en Bolivia se demuestre que hay menos casos confirmados de coronavirus. Lo cual, tristemente, en Bolivia no se puede llegar a un número exacto. Porque las pruebas que se hacen no son lo suficientemente numerosas. Pero escuchemos lo que dice la presidente. La presidenta Yanine Áñez informó que en la reunión de gabinete de este martes se verá la forma de liberar la economía de forma gradual. Aunque aún no se ha decidido si será por departamentos o se comenzará por ciudades intermedias. Decirles que también estamos cuidando la economía del país y que ya también estamos trabajando. El día de mañana tenemos gabinete y estamos trabajando para ver las formas de cómo liberamos la economía. Que de hecho no va a ser de golpe porque las condiciones no se pueden dar de esa manera. Pero sí lo vamos a hacer de manera progresiva. Pero sí lo vamos a hacer de manera responsable. De tal forma de que lo primordial sea cuidar la vida de todos los bolivianos. Probablemente sean por departamentos, de repente por ciudades intermedias que vamos a comenzar a liberar la economía. Pero lo tenemos que hacer de manera responsable. Y para eso también nosotros tenemos un comité científico que nos explica, que nos da sugerencias. Y que nos dice las posibilidades de cómo podemos salir de... Bueno, su equipo de científicos que le aconsejan, le sugieren, pero a fin de cuentas ella toma la decisión o ellos, el gobierno, toman la decisión. Si sea esta decisión contraria o contrario a las recomendaciones, eso ya no lo sabemos. No lo sabemos. Bien. Siguiente punto a considerar. La oposición y el oficialismo comentan sobre esta propuesta, esta situación de querer ampliar o no la cuarentena. El presidente de la Cámara de Diputados señala que la ampliación o flexibilización de la cuarentena es una decisión que el gobierno debe asumir en base a la situación del COVID-19 en el país. Sin embargo, Choque precisó que la disminución del confinamiento debe estar acompañada de una mayor cantidad de análisis de detección de coronavirus para evitar una explosión de casos. La cuarentena no es solamente para poner a la población en sus casas. La cuarentena tiene que servir al gobierno para poder identificar la población infectada, para poder equipar los hospitales, para estar listos, ¿no? Cuando se viva realmente una crisis como en nuestro país se ha hecho. Desde el oficialismo, el diputado Amílcar Barral afirmó que el aislamiento físico debe extenderse porque los casos positivos de COVID-19 rondan el millar y cada día la cifra se incrementa. Tendría que ampliarse por los 15 días más y después, de manera gradual, disminuir el tema de los controles y demás para volver todos a la normalidad. Tenemos claro de que nuestras vidas ya no van a ser iguales a partir de estas fechas. El último reporte del Ministerio de Salud registra 950 casos confirmados, 50 decesos y 80 pacientes recuperados de COVID-19. Bien, a ver, yo creo que al último y muy al último deberían de empezar a ejercer las funciones el servicio de transporte público, naturalmente por cómo se maneja en Bolivia. Se llena de manera, pues, abarrotada los micros, los trufis, los taxis. De manera que parece una cajita de sardinas, todos apretujados, todos apachurrados y ahí por supuesto que puede ocurrir contagios muy rápidamente. Yo los pondría de último, lo siento si su padre o su amigo o su hermano es conductor de un taxi, trufi o micro, pero no me van a dejar mentir que ahí se puede contagiar muy rápidamente muchas personas. Bueno, veremos cómo termina esto. Ojalá, ojalá que no sea contrario o que no nos perjudique más, pero yo siempre digo que si el pueblo tiene a su disposición barbijos, alcohol e ingel, desinfectante, todo lo necesario para poder prevenir la enfermedad, pues que salga, que se flexibilice la cuarentena. Que ocurra de manera progresiva, porque ya no hay excusa, ya no habría motivo por el cual uno diga, pero no tengo esto. Ah, pero ahí en la tienda puedes adquirirlo, puedes comprarlo o en determinada instancia, como lo han hecho otros otros países, te obsequian, te entregan de manera gratuita el barrijo y creo que el alcohol en gel. Estamos hablando, por supuesto, de países del primer mundo, con lo cual en Bolivia no lo es y lo veo difícil que lo haga. Pero en fin, cambiando de tema, diputados, ay señor, diputados aprueban ley de condonar 50% de alquileres. La norma debe pasar al Senado para que la Asamblea sancione la ley y luego el Ejecutivo la promulgue. Se condona, los diputados aprobaron el proyecto de ley de cancelación a plazo del canon de alquiler y condonación parcial del impuesto municipal y anual a la propiedad. Se condonará 50% de alquileres, de bienes utilizados como vivienda, a un máximo de 5.000 bolivianos, tiendas comerciales y de servicio hasta un máximo de 7.000 bolivianos, e industriales hasta un máximo de 15.000 bolivianos, Se consensuaron al menos tres documentos que fueron enviados por los diputados de distintos partidos. Armaron una ley a partir de las propuestas de Amilcar Barral, Víctor Borda y Lidia Patti Mulizaca. El primero planteaba el diferimiento del pago de alquileres y prorratear las cuotas, tal como sucede con los créditos bancarios. El segundo plantea la condonación del 50% de alquileres a cambio de una reducción impositiva para los propietarios. El tercero también hablaba de reducción del 50%, pero no mencionaba montos de alquiler. A ver, a mí me parece sumamente abusivo que venga un tipo, un sujeto, que te diga Oye, mira, aquí le están pasando muy mal. Te voy a quitar el 50% de lo que tengas, de tu ingreso, de tu sueldo, y se lo vamos a dar a esta gente. Y se lo vamos a ceder. Y te voy a dar crédito. A mí me parece un abuso. A mí me parece una exageración. ¿Por qué? A ver, si alguien va a tu casa y le dice a tus hijos, o a tu marido, o a tu esposa. Queremos ayudar a esta gente. Dame el 50% de tu sueldo. ¿Lo harías? Yo creo que no. Porque es muy fácil, muy cómodo, ser caritativos, llenar ese hueco de moralidad o de querer sentirse bien cuando utilices el dinero de otro. Es muy fácil. Muy fácil. A ver, si tú quieres sentirte bien contigo mismo y querer donar y querer ayudar, hazlo con tu sueldo. Hazlo con tu ingreso. Pero no vengas a fastidiar a otros. No vengas a querer quitarle el sustento a otros para que tú te sientas bien. También, me parece triste, me parece de lo más bajo que alguien venga a pedirte el 50% de lo que sea para que ese idiota se tenga que sentir bien consigo mismo. Para sentir que ayuda. Pero qué fácil es hacerlo con el dinero ajeno, ¿eh? Qué fácil es hacerlo así. ¿Qué opinas tú? Ah, bueno. Pero si la gente que está alquilando tiene dificultades para poder pagar, se puede llegar a un acuerdo. Se puede extender a plazos. Se puede solucionar el problema. No necesito yo que venga un señor gobierno a decirme, vas a hacer esto. Mi casa, mis reglas. ¿Qué diablos le interesa al gobierno los problemas que hay dentro de mi casa? Yo puedo darle solución. Yo puedo plantear un sistema en el cual se pueda pagar el alquiler. Yo no necesito que un gobierno, un señor gobierno venga y me diga, vamos a hacer esto. Y que me obligue a hacerlo. ¿Qué opinas tú? Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. Cambiando de tema. En plena cuarentena, y ojito con esto, y cuidado con esto. YPFB firmó contrato directo por 7 millones de dólares con una empresa fantasma. Qué terrible, terrible noticia. El yacimiento petrolífero fiscales bolivianos favoreció a Credinform International S.A., Sociedad Anónima, con un contrato por más de 7 millones de dólares. De manera directa y sin proceso de contratación. Cuidado. Denuncia la boliviana Siacruz, en una carta dirigida a Gerland Solís, presidente interino de la petrolera, en la que advierte con una demanda por daño económico al Estado. Aunque el pasado 23 de abril YPFB negó la irregular adjudicación, Cabildeo Digital accedió a la carta de Siacruz, en la que formula dos observaciones al proceso y exige que se revierta de manera inmediata la orden en firme otorgada a Credinform Seguros. Bueno, señores, bueno, esto es peligroso, esto es peligroso y ojalá esperemos que no nos estén perjudicando más. Ojalá que esto no signifique que Bolivia esté siendo de nuevo malversada o siendo favorecidos ciertos individuos a costas de la distracción momentánea que todos tenemos de estar pendientes con el tema del coronavirus. Bueno, qué bueno que salió una noticia y muchas gracias a periodistas como Cabildeo, el programa Cabildeo, y Amalia Pando, ¿no? Que me encanta su programa, reitero eso. Cambiando de tema. Potosí, Junta de Padres de Familia, sugiere clausura del año escolar. Ahora, hemos comentado esto también hace unos días. Esto no aplicaría a un aplazo, ¿no? Porque es imposible, no se pudo proceder con las clases, pero sí a una anulación o, como lo dice aquí, a una clausura o a una pausa y retomarlo el año que viene. ¿Será posible? ¿Ustedes lo creen? Yo no creo, si se termina esta situación de manera, pues, muy positiva, en septiembre, como lo dicen, que va a estar esa vacuna o ese tratamiento para el coronavirus, ¿se podrá retomar las clases y llegar a una nota que sea para que un alumno pase de curso o apruebe? Yo lo dudo. Yo no creo que eso ocurra. Lo que puede ocurrir de manera más probable sea que el año escolar sufra un reinicio, ¿no? Que toda esta situación se mantenga en pausa por un año y que luego de que todo se normalice, recién se retomen las clases. Porque yo no lo veo de otra forma. Lo siento, tampoco soy docente, no soy director. Es la opinión de una persona de a pie que realmente no tiene absoluta experiencia en el tema de la educación o fue maestro ni nada de eso. Pero, en fin, es mi opinión. Cambiando de tema, Donald Trump dice que Estados Unidos le facturará a China una cantidad sustancial de dinero por daños por coronavirus. Cuidadito, cuidadito China. Aún no hemos determinado el monto final, dijo. Es muy sustancial. El presidente de Estados Unidos sugirió que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus. originada en la ciudad de Wuhan. No estamos contentos con China, dijo Trump desde la Casa Blanca. No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podría haberla detenido desde su origen. Y estoy completamente de acuerdo. China, acostumbrado a censurar, por supuesto que evitó que esta información salga a la luz utilizando aún, aún así, utilizando a la Organización Mundial de la Salud. pudiendo la OMS advertir al mundo de manera prudente a tiempo. No lo hizo, ¿por qué? Bueno, porque quería hacerle un favorecido a China. En este sentido, por supuesto que el mundo el mundo tiene que exigirle a China no sé si un monto de dinero, pero China está bastante endeudada con el mundo. Tiene una cuenta pendiente que no va a poder saldar porque estamos hablando de vidas humanas, miles de vidas humanas que se han perdido a causa de este virus proveniente de China, quienes se empeñaron en censurar a más no poder. ¿Estoy de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. ¿Más países deberían sumarse? Sí. China tiene que aprender una lección y esa es, si puedes prevenir un mal, una pandemia, hazlo. No censures. Esperemos que esto sirva para ese fin. ¿Qué opinas tú? Reitero, por favor, coméntame abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y dime tu opinión al respecto de todo lo que acabamos de ver. Muchas gracias a los miembros del canal que están por aquí. Hay uno más. Muchas gracias a Acerot Project, a Marvin Moro Malale, a Pedidos Casa, muchas gracias, a Mari Deni Padilla de Flores, a Samuel Arriola Pérez, a Roger, a Don Elías Ediciones. Muchas gracias a Chango León, a Chris Rex, a Lourdes Borowski y a Lissandro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas, muchas gracias de corazón y muchas gracias a los que ven el video hasta el final. Por favor, cuídense mucho del coronavirus. Tengan todo el equipo necesario, todos los insumos, barbijos, alcohol en gel y lávense siempre las manos cuando tocan algo que ustedes no saben dónde ha estado, por qué manos han pasado. Lávense, no se confían. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.